jajaja empezamos a ver xd sabes si manda invitaciones a ver de donde jajajaja a ver donde esta este canal que dice todo aqui esta ya esta la pantalla cargada no se donde puede estar este el tesoro pero bueno fue la hora asi que vamos a ver en youtube en youtube en youtube vamos a ver en youtube donde esta xd ah se mudio a uno se mudio a uno ah ya se donde esta ya se donde esta ah pero esta en el lado enemigo no importa yo voy a ir xd con el pico esta xd mira mira jajaja mira esta la parte de un arbol como ha migrado como vio en la cabeza xd vio en la cabeza vio en la cabeza vio en la cabeza vio en la cabeza como se puede jajajaja cuando cargas la partida creo que esta aca no se sabe no 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 aqui esta aqui esta xd 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 Samuel, dame suerte para que no me maten, ok? Yo tambien voy para hacer desfiro ¿Cuál? ¿Ya completaste la semana? Si, una he completado Aposto en sentido Si no completas la semana, no te sale pues el tesoro, sabes? ¿Cuál semana? La sé, la semana 5 Si, no la has completado No, te sale el tesoro Ya la completé ¿En serio? Yo ve que esta semana que me decía esta, esta no la he completado Pues eso, esta Pues la verdad es que no, como hay colega en la zona enemiga Que haces, arrupar mi espejo aquí Entra, pues Amazing Amazing Spider-Man Aquí caigo yo Todavía no me vea Si, mira mala suerte Yo voy con grieta Ahí Aquí creo que viene uno Lo voy a tener que matar Pues matalo aquí Pero bueno Aquí esta el tesoro Aquí creo que se me lleva una atártica Sí, ahí anda Aquí anda No me maten 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 Aquí esta el tesoro Ay, come Adiós, me voy tranquilamente de este mundo Y grabar clip entre estos mundos ya cuando este la abierta Y esta la abierta No me maten